¿Qué cojones acaba de pasar? Creo que no era así, pero ha funcionado ¿Tú sabes cómo está vivo? Ha faltado un poco Hay un cañón, ¿eh? Bueno, pero ya no tenemos un cañón Eso ya no es mi problema Así que me puedo deshacer de un palo para conseguir un hacha Muchos hombres estarían en discusión conmigo Por haber hecho eso Pero me la pela Yo tengo un hacha Ellos un palo, pero yo un hacha A ver quién gana El 95% irá palo El pago es eterno El pago es eterno No ¡Cárgate a este cabrón! ¿Qué? Habría quedado una papelita o algo Hostia, me acaba de decir una, ¿eh? ¿Y si encuentro? Un palo con forma de hacha ¡Joder! ¡Oh! V***** Un rocañón hacia el sur Estos cabrones quieren volar el ojo de Melis ¡F gossip! ¡ FCngp! Se ha Stop-censurado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es amigo tuyo? Aiden, se podría decir que sí. Nunca he oído hablar de ti, Aiden. ¿De dónde eres? Pues gracias a mí tienes casi todo... Soy un peregrino. Vengo de fuera de los muros. Así que has visto mucho. Probablemente pasaste por Old Villedor, ¿no? ¿Qué quieres saber? Ha pasado mucho por allí últimamente. Perdimos a nuestro comandante y la gente del bazar intentó cortar nuestro suministro eléctrico. Por suerte no lo consiguieron y mantuvimos la posición. Pero la lucha continúa y estamos perdiendo gente. También perdí contacto con el nuevo comandante Aitor y su unidad. Sí, bueno, a ver, sobre eso... ¿Sabes algo de ellos? Están muertos. Encontramos a Waltz, pero nos venció y consiguió escapar. ¿Qué? ¿Dónde? En los túneles cerca de la planta de coches. Waltz derrotó al escuadrón de Aitor. Conseguí escapar de milagro. No debería habernos dejado así. Hay que averiguar qué está pasando allí. ¿Y de los equipos de SAI que preguntabas? Puedes preguntarle al Teniente Rowe si algo funciona. Lo sabe seguro. Últimamente, él y sus unidades han asegurado las zonas de Calver Island y New Dawn Park. Pero por culpa del ataque del carnicero tuvimos que apagar la radio. Así que tendréis que buscar de vosotros. Si lo encontráis, dadle esto. ¿Qué son? Órdenes para él y las otras unidades. ¡Vámonos, chicos! Sal, vamos a hablar. Agentes y capítulos. He descubierto los agentes que representan su propia facción. Gana reputación completando las cazerías temáticas de cada uno de ellos y desbloquea todo tipo de bienes. En el mapa podéis encontrar a los agentes buscando sus iconos especiales. Cada uno podrá viajar rápido. El número de agentes aumentará con cada actualización del capítulo. Cada agente añade nuevos enemigos. Encuentra los encuentros y misiones. Así que no te olvides de echar un ojo tras cada actualización. ¡Bien! Por cada agente solo puedes tener tres contratos diarios y dos contratos semanales activos a la vez. Descancelar contratos desde el menú de agente y los... Perfecto. Completo contrato te otorgará puntos de reputación que incrementen el rango de agente. Cada vez que subas de rango obtendrás una fecha de capítulo. Esta fecha es junto... Eh... Junto con las muestras de mutación. Halladas con varios inventarios de pedales. Son las que usaré para enterretar... En la tienda... Vale. Perfecto. Un poco, eh. Eh, espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué pone ahí? Eh. ¡Guate! Sé que está todo lleno de muertos. Sé que tengo que hablar con gente. Pero me da igual, ¿vale? Yo quiero saber qué es eso. ¿Qué te juegas a que después vas a preguntar qué hacen los agentes? Después no. Mañana puede. ¡Vale, una cinta! Ah, no es nada. Ah, te iba a decir como que otro diario de carne. Me atormenta, ¿sabes? Dave, cuyas piernas vi arrancadas por un colérico. Edgar... Todos ellos. Pero el peor es Ravik. Me cabré cuando se puso de lado de Hakon. Pero entonces ese cabrón apareció de todas formas. Chaval estúpido. Hablemos de otra cosa. He pensado que igual es el momento de que me reúna contigo, ¿sabes? Frank, deja la botella. Apestas. Si no te gusta el pestuzo, lárgate, Killian. No aguanto más ver cómo te haces esto. Entonces cierra los ojos. ¿Eh? ¿Es que tú no los ves? Dave, Edgar, Ravik... Y ese otro chaval... ¿Cómo se llamaba? No tenía madera de corredor nocturno. Anton... Tenías razón sobre él. Pero no sobre la misión. Hubiera salido bien si hubiésemos entrado juntos. Pero estaríamos muertos. ¡Cóllate! ¿Recuerdas lo que dije? Al hacer esto, aceptamos morir. Hay cosas más importantes que vivir. No todos lo entenderán. No tienen que hacerlo. Nos enfrentamos a la muerte con solemnidad. Es el camino de la oscuridad a la luz. Menuda puta sarta de sandeces. Frank, supéralo. Y lo de Ravik también. Lo hecho, hecho está. Lárgate de mi puta vista, Killian. No quiero volver a verte. Soy un gilipollas. Un puto gilipollas. Joder. Se supone que los pacificadores debían defendernos. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que protegerlos nosotros a ellos? No se han conseguido llegar hasta aquí los renegados. ¿Dónde has aprendido a pelear así? ¿Dónde? Pues en las calles, como buen peregrino. No tuve elección. ¿En las calles, dices? ¿No te preguntas a veces qué fue lo que nos dieron para convertirnos en esto? Más fuertes. Estaba pensando más bien en que nos jodieron la cabeza. Pero sí, ahora estamos mal de la olla y somos más fuertes. Ya lo averiguaré cuando encuentre a Mia. ¿Y ahora qué? Tú mismo lo has oído. Rose sabrá cómo acceder a esa puta base de datos. Toma, llévale estas órdenes. No las pierdas o Jack me cortará el cuello. ¿Y tú qué? Me uniré a ti. Pero primero tengo que ver a Frank. Lo has visto. Apenas se mantiene en pie. A ver. A mí a lo mejor más adelante me cae bien. Ahora mismo para mí es un puto borracho que es un fracasado. Con toda la falta de mí. ¿Que tienes un motivo? Sí. Porque acabo de escuchar una de estas de que se culpa a sí mismo sobre la muerte de toda su gente. Pero ahora mismo es un puto borracho. Que le hemos pedido ayuda sobre una cosa. Y poco más. Y nos dice... ¿Tú qué hiciste? A ver, ¿tú diado? ¿Tú sabrás? Jack, el comandante. ¿Confías en él? ¿Jack Matt? Es un tipo inteligente, pero un poco narcisista. ¿Qué quieres decir? Es el líder de un bar que una a toda la gente. Pero se refiere a sí mismo como comandante en jefe, por ejemplo. Pero nos dio la ubicación de Rowe y la posibilidad de encontrar la terminal S ahí. No me importa el resto. Así que... Frank no es exactamente la fuente de ayuda más fiable. No sabes de qué estás hablando. Era un corredor nocturno. Incluso en aquellos tiempos no podía pronunciar su nombre si estaba borracho. ¿Los corredores nocturnos no son historia? La historia puede repetirse. Para bien y para mal. Las leyendas no pueden. Di lo que quieras. Creo que cuando llegue el momento... Si llega el momento, Frank estará a la altura de las circunstancias. ¿Quién sabe? Lo mismo me invita a unirme al club. ¿Qué hay de este tipo, Rowe? ¿Lo conoces? ¿A Rowe? Demasiado bien. Es un gran comandante. Y un puto loco. La gente dice que tenemos mucho en común. A saber por qué. Una vez, Jack envió a su escuadrón a un lugar que resultó ser una zona oscura. La gente entró en pánico y probablemente no habrían salido de allí. Pero Rowe mantuvo la calma. Los hizo retroceder a todos y de repente empezó a golpear unos barriles con un palo, atrayendo a los hijos de puta. Era un plan suicida. Pero lo más importante es que era un plan. Eso hace que los soldados piensen con claridad. Si los corredores nocturnos aún existieran, Frank lo habría reclutado, seguro. Vale. Bien. Comienza con Culbert Island. Los pacis tienen un puesto avanzado allí. Y mantente al tanto de la radio. Claro, colega. ¿Qué pasa? Llevaba esperando tres años el torneo de Carnage Hall. ¿Qué debilidad? Ok. Pero nosotros no vamos ya. ¿Tú vas a ir al torneo de Carnage Hall? Allí acudirán los mejores. Estoy por aquí si me necesitas, colega. Lárgate, tío. Vaya clima. Y no es el nuestro. Y ahora los malditos renegados atacan la taberna. ¿De verdad vamos a ganar esta guerra? ¿Cómo voy a vivir ahora? ¿Has visto al nuevo secretario del pueblo? No es posible. ¿No tiene sentido? No lo tiene. Joder. Joder. Bueno. Pues lo dicho. Que no nos vamos. Joder. Me encanta que hay gente hablando del Carnage Hall. A ver, claro. Es que tengo el delete instalado al final. Yo me pido. Chao, chao.